Hola cabrones, soy su amigo monocromático favorito, el pingüino mamón. Hoy día, cumplo exactamente 5 años con el puto locuendo. Y eso me llena de regocijo, y como soy un ocioso de mierda, este vídeo consistirá solo de un gameplay con el puto locuendo ahí pegado al clip original. Por la verga no tengo idea de por qué, pero me siento feliz de haber durado tanto en el negocio, por así decirlo. Es cierto que en algunas ocasiones he querido dejar el locuendo, pero finalmente, he llegado a la conclusión que, esta es la mejor forma de expresarme a mi público. Como se habrán dado cuenta este juego consiste básicamente en agarrar a putazos todo lo que te encuentres. Eligiré a estos dos luchadores, porque son mis favoritos. Saltaré el diálogo porque están hablando en japonés, y no entiendo ni una mierda. Bueno, como les decía, después de haber experimentado el hacer videoblocks, si es que se le pudo llamar videoblocks a esas mierdas, me pregunto, ¿Cómo puede haber tantos vagos que hacen videoblocks, como 5 veces por semana? Que jodido, pero bueno. Agradezco a todos los humanos que me han seguido desde mis inicios, no daré nombres, porque algunos ya se murieron, pero si están viendo este video, gracias cabrones. Tengo algunos proyectos en mente, entre ellos Locuendo Broskai, el video final de Leyendo Flucuendo, más críticas, más reseñas de animes, y alguna que otra parodia por ahí. Solo espero que el copyright no me cague como siempre lo ha hecho. Continuaré subiendo algún gameplay random, como los de Halo 2, para no dejar morir al canal, no será solo de Halo, sino de cualquier videojuego que me encuentre por ahí. Mi próximo video será sobre una, crítica, al, Locuendo. Así es, me daré el lujo, de criticar al Locuendo actual, para ser más precisos. No me sorprendería que más usuarios se le suscriban a mi canal, como ya pasó con los videos de crítica a WTF, o cuando hice mi primer videoblog, pero a mi en lo que respecta de suscriptores, me interesa más la calidad, que la cantidad. Cierto, si no lo habrán notado, la sección de preguntas aún está abierta, ya que no recibí la suficiente cantidad de preguntas cojondas, aún no me he molestado en contestar. Así que, si alguien aún quiere preguntarme alguna palabra de polla por ahí, les dejo el link del video en este mismo instante. Mi próximo aniversario, por así decirlo, será el 4 de febrero de este año. Ese día, cumpliré 7 años de vida en Youtube. Obviamente, la cuenta que estoy usando ahora, no es la primera, la cuenta de SidPaderas94 fue creada para hacer mis Locuendos. La más antigua, está como cuenta de respaldo. Bueno, creo que eso fue todo, en unos días subiré muchos más videos, saludos a mis amigos y suscriptores, en especial al marica de Brian291094, a Oscuro Maiden, Komuro Senpai, Incy Spark, Ryuyi Televe Daiga, Zechron Steven, y a todos mis amigos que se murieron, hostias. Gracias por su atención, se cuidan mucho, humanos. ¡Suscríbete al canal!